SEMILLAS SEMBRANDO DEPORTE Este programa tiene como meta estimular la práctica del deporte recreativo y los valores olímpicos como mecanismo de inclusión e integración que contribuya al desarrollo integral de niños y jóvenes, buscando un mejor futuro para ellos. Para esta campaña nos hemos unido con Children International, agencia Guayaquil, que da a niños de escasos recursos las herramientas que necesitan para superarse, prosperar y aportar al desarrollo de sus comunidades, donde adquieren habilidades y la confianza que necesitan para crear un futuro próspero. Cuenta con más de 67 centros comunitarios en 10 países. Y ahora, junto al Comité Olímpico Ecuatoriano, también ayudaremos a fomentar la práctica deportiva en dos centros comunitarios de Guayaquil, el CC2 Ophelan Center, ubicado en la cooperativa Francisco Jacome y el CC6, ubicado en la cooperativa Estrella de Belén. En esta ocasión contamos con el apoyo de dos federaciones nacionales, badminton y balón mano, que impartirán clases a aproximadamente 200 niños y jóvenes, entre los 6 a 15 años, para así detectar a futuros talentos que puedan representar al Team Ecuador. Esta es nuestra semilla, nuestro aporte a la sociedad ecuatoriana. Estamos seguros que incentivando a la práctica deportiva a estas personas, lograremos que estén fuera de vicios y malos hábitos. Seguiremos creciendo, impartiendo valores y sembrando deporte. Comité Olímpico Ecuatoriano